Bienvenidos y bienvenidas a este subtutorial en el cual vamos a realizar o vamos a efectuar un PowerView de lo que tiene que ver con matrícula referente al SIADG. Para ello vamos a ingresar al Internet Explorer, desde ahí vamos a poner en el buscador la dirección colaboración.unet.ac.cr.cites.siadgi, tal y como nos lo aparece en este enlace. Al ponerlo acá vamos a ingresar al SIADG, directamente no va a ingresar, nos va a solicitar nuestro correo electrónico y nuestra clave de ese correo electrónico institucional para luego llegar acá. Inmediatamente al lado izquierdo de la pantalla vamos a encontrar lo que son las bibliotecas, es decir, algunas dependencias de la universidad como vicerrectoría académica, vicerrectoría de planificación, vicerrectoría de investigación, vicerrectoría ejecutiva, entre otras. Dentro de esas carpetas de la biblioteca vamos a encontrar otras subcarpetas que nos van a llevar a las diferentes instancias de la universidad. En el caso de la vicerrectoría académica, por ejemplo, vamos a encontrar todas las dependencias referentes a dicherrectorías referentes a dicha vicerrectoría. Como vamos a hacer un Power View de matrícula, nos vamos a dirigir a la Escuela de Ciencias de Administración. Ahí vamos a encontrar una serie de carpetas referentes a las cátedras y a las escuelas. Al ingresar a una escuela, o más bien a ingresar a un programa, vamos a encontrar dos Power View, uno de grabaciones y otro de matrícula. Como les decía, vamos a realizar un Power View de matrícula, entonces ingresamos a matrícula. Inmediatamente nos va a aparecer un Power View ya hecho referente a la matrícula ordinaria del Diplomado en Administración de Empresas. Para modificar ese Power View o para realizar otro Power View de estos, necesito ir acá, donde dice Editar Informe. Bien, estando acá, ya puedo o crear un Power View nuevo o editar los que ya están. En este caso, como vamos a hacer uno nuevo, en la flecha que está acá, donde ven, nos salen tres opciones, nueva vista, vista duplicada o eliminar vista. En este caso, le vamos a dar nueva vista. Lo que nos aparece es un espacio en blanco en el cual vamos a trabajar. Es ahí donde vamos a hacer nuestro Power View de matrícula. Es importante tomar en cuenta tres detalles de esto que observamos. Uno, nuestro espacio de trabajo, que es este, que está por acá. Y otro, donde se agrega el título, que es acá. Si bien es cierto el título, tiene que tener concordancia con lo que vamos a realizar. Y otro detalle importante a tomar en cuenta es la lista de campos que aparecen acá. Que van a ser todas las variables posibles que yo puedo utilizar dentro del espacio de trabajo para realizar el Power View. Bien, entonces, vamos a realizar en primera instancia un Power View que tenga referencia a los estudiantes matriculados por año. Aquí lo acomodo. Inmediatamente me voy a la lista de campos. Que es ahí donde voy a tomar las variables referentes a lo que busco. Que en este caso son los estudiantes matriculados por año. En primera instancia, la primera variable que necesito para realizar el Power View son los estudiantes. Para ello, busco esa variable. Y al lado izquierdo aparece una flecha. En la cual vamos a encontrar una subvariable que se llama cantidad de estudiantes. Tengo dos posibilidades para ingresarla a nuestro espacio de trabajo. Una es marcar el cuadro que aparece al lado izquierdo. Y otra es desplegarlo desde la flecha que aparece al lado derecho. Si lo despliego desde la flecha, me aparece agregar a la tabla y efectivamente le doy ahí. Como vieron, al marcar esa variable, nos aparece una cantidad de estudiantes ya en nuestro espacio de trabajo. Y se nos despliegan desde la lista de campos dos posibilidades. Otra variable que necesito para obtener a los estudiantes matriculados por año es el año periodo de graduación. Hago el mismo procedimiento que hice con estudiantes. Entonces, despliego el año periodo de graduación y me aparecen dos subvariables. Una que es referente al año de matrícula y otra que es referente al periodo de matrícula. En este caso voy a tomar el año de matrícula. Igual, desde la flecha que aparece al lado derecho, la marco y me aparecen varias opciones. En este caso yo le doy agregar a la tabla. Y acá me aparece el año y la cantidad de estudiantes matriculados. Yo puedo manipular esa tabla y hacerla más grande. En este caso ya tendría los datos referentes a los estudiantes matriculados por año. Esto yo lo puedo convertir en un gráfico. Siempre es importante decir que al ingresar datos a mi espacio de trabajo, siempre se va a realizar una tabla. Está en mí si quiero pasarla a lo que es un gráfico. En este caso, quiero pasarle a un gráfico. De ahí que marco algunas de las posibilidades de gráfico que se me desprenden desde la barra de herramientas. Para que se me desprenda esa barra de herramientas, tengo que marcar el cuadro o algún detalle que tenga la tabla. Ahora, aquí voy a pasarlo a un gráfico de columnas. ¿Ven? Y ahí cambia la forma. Y entonces tenemos la cantidad de personas matriculadas o de estudiantes matriculados de acuerdo a cada año. Si yo quiero obtener la cantidad de estudiantes matriculados por matrícula ordinaria, que es un tipo de matrícula, entonces debería cambiar el título y ponerle estudiantes matriculados por año, y le pondría ordinaria o matrícula ordinaria. Esto claramente alteraría el gráfico que acabamos de hacer, ya que necesitaría alguna otra variable para obtener solo los datos de los estudiantes matriculados en ordinaria. Para ello, marco el gráfico y en la lista de campos donde aparece todos, busco los tipos de matrícula. Como ven, aquí lo tenemos, igual lo desplegamos desde la flecha que nos aparece al lado izquierdo, y nos aparecen igual dos subvariables del tipo de matrícula. Una que es el código tipo de matrícula y otra que es el nombre de la matrícula. Acá en este caso lo que necesito es el nombre tipo de matrícula. Busco y lo agrego. En este caso tengo dos posibilidades para agregar, a pesar de que me aparecen muchas. Una es a la vista y otra es al gráfico. No me aparece al gráfico porque no lo marqué. Acá donde aparece filtro. Debo marcarlo ahí. Nuevamente voy y ven que ahora sí me aparece. Y no me aparece a la vista. Entonces, como yo quiero agregarlo al gráfico, marco ahí y me aparecen todas las opciones posibles a elegir. Yo necesito o quiero la matrícula ordinaria. Entonces, en este caso busco ordinaria, la marco y aquí el gráfico me cambio. Dentro de esta barra de herramientas que vamos a tener por acá, encontramos una serie de cosas importantes. Como lo son los colores, el diseño del gráfico, la presentación de ese gráfico. Y si marcamos fuera de gráfico, nos van a aparecer otras variables de importancia. Como lo son el tipo de letra, algún cuadro de texto extra que le quiera incluir, alguna imagen, entre otras cosas. En este caso, este gráfico yo lo quiero cambiar de color. Marco el gráfico e inmediatamente en la pantalla de estilos, más bien en la herramienta de estilos, puedo cambiarle el color al que yo desee. También puedo, en presentación y etiqueta de datos, luego, ponerle la cantidad de estudiantes que por año están matriculados. Entonces acá, por ejemplo, ven que aparece 31,19K. La K representa los miles. Si bien es cierto, este número casi no se ve, de igual forma también podemos aumentarle el número de letra a lo que sería el gráfico. Acá donde aparece aumentar tamaño de fuente, le damos y ahí nos va aumentando el tamaño de los números que aparecen ahí. Y así, creamos un Power View de matrícula. Es importante también decirles que en esta parte donde aparece filtros, si bien es cierto, ahora se ven reflejados dos tipos de filtros. Los que son el gráfico y a la vista. A la vista nos aparece en blanco. En gráfico nos aparecen las tres variables que hemos utilizado para, en nuestro espacio de trabajo, crear un Power View. El filtro gráfico, podríamos decir que es nuestra base para generar un gráfico, un Power View. El filtro vista nos ayuda, en caso de que necesitemos algún dato específico, a incluirlo desde ahí. Por ejemplo, si mi Power View es de estudiantes matriculados por año, solo en el tipo de matrícula ordinaria, yo puedo incluir a la vista otra variable momentánea que haga que este gráfico me muestre solo un dato en específico. Si yo necesito la cantidad de estudiantes por sexo y quiero que la variable esté en el filtro vista, voy donde dice Estudiantes, Despliego y me aparecen una serie de opciones. Dentro de todas las opciones voy a escoger Género del estudiante. Igual, lo puedo marcar o desde esta flechita desplegar para ver las opciones que me da. En este caso me aparece Agregar Filtro Vista. Ahí lo marco y me aparecen no solamente la variable que solicité, sino también una serie de opciones posibles. En este caso, si yo quiero ver nada más la cantidad de estudiantes matriculados por año, que sean del género femenino, lo marco y el gráfico me cambia para que me dé esa opción. Luego de desmarcarlo, me vuelve a dar los datos totales. Y así, de igual forma, esta variable de género, si se considera que no estuviese ahí, claramente la puedo eliminar desde acá donde dice Eliminar Filtro. Es importante también recalcar o decirles que en este espacio donde dice Valores, Eje Matrícula, Leyenda, también se pueden incluir diferentes tipos de variables, pero esta serie de columnas lo que ayuda es para crear un gráfico estéticamente mejor. Por ejemplo, si yo quiero que el año de mi gráfico no esté aquí abajo, es decir, no esté en el eje, tal cual como aparece ahora, puedo tomar esa variable, marcarla y trasladarla a otro lugar de acuerdo a las posibilidades que me aparecen. Entonces, en este momento lo que voy a hacer es marcar el año matrícula que tengo en el eje, lo arrastro hasta Mosaico por, lo suelto y de ahí cambia el gráfico. Entonces, acá vamos a obtener un gráfico por año, con una cantidad específica, donde estéticamente me cambia el gráfico. Bien, básicamente así se realiza un PowerView de matrícula, dependiendo de lo que ustedes busquen o lo que ustedes quieran, esa sería una forma de hacerlo, ya si vinculamos con alguna escuela o alguna instancia más en específico, pues tendríamos que incluirlo dentro de las variables. De igual forma, en futuras ediciones esperamos realizar PowerView más enfocados en lo que tiene que ver al tema de escuelas propiamente o cátedras o alguna otra instancia o dependencia de la universidad. De momento, eso sería todo. Les agradecemos su tiempo por escuchar y ver este video. Gracias. 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 Gracias.